Guarda lo que acaba de decir Eduardo de Repeto, Michael Muriel, acabo de decir que no creo que uno se vaya a enamorar del equipo de Repeto, es decir, no creo que vayamos a ver un fútbol muy vistoso. Sí, pues lírico, ¿no? O sea, puede ganar, puede ser campeón, pero de ahí a que enamore... Incluso puede jugar bien, pero de ahí a que enamore... De acuerdo, el equipo de Nacional de Larriero salió campeón y nadie se enamoró de ese equipo. Y nadie se acuerda de ese equipo. No, nadie se enamoró de ese equipo. Sí, nadie se enamoró de ese equipo. Nos enamoramos del de Reinaldo. Ah, de ese equipo nos enamoramos. Un equipazo, fútbol lírico. En algún punto el de Osorio también era muy bravo. El de Osorio ya como el tercer título. Sí, también era una máquina brutal. Pero el primer título de Osorio. No, sí, eso era. No, nadie se enamoró. No, no. Enamorarse para traducir es que nos guste. Que conquiste, que tenga... El rifle se comió un penal con el Tolimey y eso fue lo que le dio vida a ese Nacional para el primer título. El primer título de Juan Carlos Osorio se lo debe porque el rifle se comió un penal en pasto. Se fue un chiripazo. No, no. Pero donde mete ese penal, el finalista no era... Sí, pero si mi tía... No, 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 no. Si mi tío... A lo que voy a decir... Sí, pero fue algo carambolesco ahí. El primer campeonato de Osorio le costó. Después ya prendió la aplanadora y arrancó todo. Vea, se nos dijo Francisco Javier. No, pues que ya estábamos en Junior. Medellín Junior. A ver, sí, sí, sí. Perdón, póngame la plata. Medellín Junior. Póngame la plata. Lo primero que quiero decir para hablar de Medellín Junior es que claramente el juniorismo tiene fenómenos especiales. Yo conozco mucho el mundo junior, mucho, mucho. En redes, en programas. Conozco un montón de mundo junior, ¿cierto? Y el juniorismo tiene situaciones como esta. Se van enamorando de jugadores papegales. Sí, eso sí es verdad. O sea, están enamorados de Jimmy Chara para decir que Jimmy Chara es un desastre. Están enamorados de eso. Después de que Jimmy Chara era uno de los más apetecidos por la hinchada del junior. Esto es así. Como en su momento pasó con Omer, que también todo lo que hacía Omer era malo. Ha pasado con varios jugadores y cuando se enamoran de uno le pegan con todo. Están en la época en la que todo lo de Jimmy Chara es malo. Entonces, resulta que Junior jugó un muy buen primer tiempo. Sí. Pero nadie habla de Jimmy Chara. Y es que Jimmy Chara jugó mal el primer tiempo. No, hizo un buen partido. Jimmy Chara. Hizo un buen primer tiempo. Muy bien el primer tiempo. Muy bien, Jimmy Chara. En el segundo tiempo, ¿bajó Jimmy Chara o bajó Junior? Junior. Bajó Junior. Pero solamente le están cascando a Chara. Solamente le cascan a Chara. ¿Qué hizo Hinojosa en el segundo tiempo? En el segundo tiempo, sí, nada. No, en el primer tiempo a mí me gustó. Es que en general en el primer tiempo me gustó. ¿Cómo Chara? ¿Cómo le gustó más Chara o Hinojosa? A mí me gustó más Chara. Sí, a mí Chara. Chara. Pero sí, también Hinojosa me parece que hizo un buen partido. Sí, el primero. El juniorismo es así. Estamos en la época en la que en el juniorismo le quieren cascar a Chara por todo. En la época. Porque no han hecho buena y mala. Es el chivo expiatorio del momento. No, no, es que... Aunque también es cierto, Edu, que el nivel de Jimmy Chara no ha sido el esperado. No ha sido el esperado. Digamos que contra Medellín el primer tiempo fue bueno. Pero no ha sido tampoco un desastre. Se espera más de él. Se espera más de él. Se espera más de él. Es absolutamente entendible, claro que sí. Pero ha sido tan intermitente para mí como Víctor Cantillo, por ejemplo. Víctor Cantillo uno sí, el partido no. Ahora, Víctor Cantillo cuando la rompió, la rompió y hizo partidos brillantes. ¿Cierto? Según la aplicación. Pero también es un jugador bacherito. No, no, no. Pero a Cantillo no le pegan. No. Pero le cascan a Chara. Pero, por ejemplo, Cantillo, pero es que Cantillo, digamos que en los partidos de Copa Libertadores respondió. Exacto. Es que yo creo que lo que está pasando ahorita es que como hay una sensación, y usted ha hablado de ella, habló de Eduardo, en programas de saque largo, y también la hemos tocado aquí con los compañeros, que hay veces uno siente que Junior como que no pisa todo el acelerador. Y solo cuando ve que la situación ya lo necesita, la situación lo supera o lo apremia, necesita, ahí sí, pisa el acelerador. Yo creo que el verdadero Junior no lo vamos a ver en estos momentos. El verdadero Junior yo creo que lo vamos a ver ante Colo-Colo. Eso es lo que pienso de lo que está pasando con Junior. O sea, otra vez bacaneando los partidos. Otra vez. No, pues eso no puede seguir así. Esto no puede seguir así porque de Junior hace rato estamos con ese problemita. Que Junior en los partidos top es un nivel y en los otros partidos no. No, perdóneme. No, no, eso no puede seguir. Junior no puede seguir eligiendo partidos. Y sobre todo dando tanta gabela al comienzo de los torneos siempre porque esa mala costumbre de terminar, teniendo que hacer cuentas, bueno, de los últimos cinco partidos tengo que ganar cuatro y empatar uno para meterme. Y los gana. Pero no, eso no puede ser Junior. No, no dudo que tenga razón. El objetivo de la Copa, ¿no? Sí, pues no, pero es el centenario. Sí, sí. O sea, Junior va a salir campeón de la Copa Libertadores en qué promedio. ¿En qué promedio puede salir campeón de la Copa Libertadores, Junior? No estoy diciendo que no lo va a hacer, ¿eh? Por ahí. Por supuesto, todo se puede. ¿En un porcentaje de probabilidad? En un porcentaje de probabilidad, ¿cuánto porcentaje creen que tienen ustedes? ¿Cuánto creen ustedes que Junior tiene de probabilidad de salir campeón de la Copa Libertadores? ¿Cuarenta por ciento? ¿Cuarenta? Uy, es altísimo, buenísimo. No, no. Yo le voy a dar el veinte. Yo pensé en el veinte. O sea, que va a pasar la ronda con Colo-Colo. Yo con un cuarenta por ciento me tranzo. Ojo, que va a pasar la ronda con Colo-Colo, el ochenta y cinco por ciento. Tiene que, o sea, muy por arriba. Para mí es favorito. Pero, para ser campeón de la Libertadores, yo me quedo por ahí como en un quince. Sí, en un quince por ciento. Para mí un veinte. Yo creo que son cinco equipos los que están, y por eso lo divido así. No sé si tan, no sé si tan bajo. Yo diría que un treinta por ciento de probabilidad tiene. O sea, Junior es un equipo competitivo, lo demostró. En la primera fase, sí. Junior es un equipo competitivo. Yo creo que hay cinco equipos que van a pelear la Copa Libertadores. Dentro de esos cinco está el Junior, por eso lo doy el veinte por ciento. David Requis, que es del DIM, dice cero, 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 cero. No, es Luis Quecincha Junior, creo, ochenta por ciento de probabilidad de ganarla. Pero, desde afuera. Además, los neutrales que nos están viendo. ¿Cuánto porcentaje le ven al Junior de salir campeón de la Copa Libertadores? Esta frase resume lo que usted las pasa. Me regañó por decir esto, pero pues vea. José Luis dice, cojan la suave. No, cojan la suave. Que esto apenas está empezando. No es como empieza, sino como termina. Junior manda. Este tipo de pensamiento es lo que tiene a veces fregado al Junior. Él coge la suave. José Luis Jiménez es el que nos dijo la semana pasada que estamos locos y que James ya estaba listo para Junior. Saludos. Hora de correr. Ese coge la suave es lo que tiene fregado al Junior. Coge la suave. Coge la suave. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Aquí estoy leyendo a la gente. Juan Carlos Miranda, diez por ciento. Alexander Vázquez, cuarenta por ciento de ese torneo. Hay que saberlo ganar. Daniel Salazar, diez por ciento. Miguel Marín, cero, cero, coma uno por ciento. Chicos, hay dos tapas de esfuerzo rimbombantes. Atentos. John Wilmar, Acevedo, diez por ciento. Danielito Cadena, cincuenta por ciento. Carlos Andrés, soy del once, tiene un cuarenta por ciento. Ahora, listo. Miren los porcentajes. Oscila. Entre el veinte, treinta, cuarenta por ciento más o menos de probabilidad de ser campeón de la Libertadores. Que eso, eso es una, hay equipos que no tienen ninguna chance. Uno diría, no la ganaría. Sí, exacto. Por ejemplo, que estuviera ahí a un. Río Negro. Sí, digo, no tiene ninguna probabilidad de ganar la Libertadores. Me la jugaría. Junior tiene probabilidad de ganarla. Ahora, en su centenario, ¿cómo celebraría Junior mejor el centenario llegando a semifinales de Copa Libertadores o siendo campeón de la liga? Campeón. ¿Cómo se, cómo quieren celebrar ustedes el título? ¿Con la semifinal de la Copa Libertadores o levantando la undécima? No, y aparte, y aparte. Yo les pregunto, ¿cómo quieren celebrar el. Yo la verdad preferiría campeón. Siempre será mejor ser campeón. Y aparte, ya empezaría a marcar porque una diferencia en el sentido de que en este momento, si llega a ganar la estrella, sería el cuarto equipo con más estrellas. Bueno, ¿a qué voy? Ya se desmarcaría del Cali con el que está empatado y ahí cerquita está Santa Fe con nueve. Pero déjeme terminar más o menos el ejercicio que estoy buscando. Si ya vimos el porcentaje, tiene probabilidades de salir campeón de la Libertadores. No es tan bajo ni tan alto. ¿Cuánto porcentaje tiene Junior de salir campeón de la liga? Ah, no, ahí sí. Uy, no, ahí sí es muy alto. Pues son muchos equipos, son más equipos que los que hay en este momento en la Libertadores, porque en la Libertadores ya solo hay 16, pero partamos de que, pero partamos de que, no, tampoco, pero, 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 ¿quiénes están para pelear títulos? Para mí es uno de los de ese. ¿Junior? Para mí, vuelvo ahí. América. ¿América? Yo le doy. Para mí yo le doy un 80%. Se supone que debería estar ahí, pero está muy colgado. Uy, no, yo. Para mí cuatro equipos. Para mí Junior es de los máximos candidatos a ganar la liga. Yo le doy un 25%. Yo le pongo por un 80%. ¿Cuánto? Para mí cuatro equipos para pelear la liga. O sea, todos iguales. No, yo no creo eso. No, yo no creo eso, porque usted me está diciendo que todos los equipos son iguales. Y una vez le digo, quedó demostrado con el ejercicio que hicimos en Saque Largo el viernes, que el equipo que tiene el mejor plantel en Colombia es Junior. Exacto. Es el equipo que además lleva más tiempo de trabajo. Sí. Con Reyes. Sí. Tiene más tiempo de trabajo. ¿Sí o no? Sí. Siempre invierte constantemente. Es un equipo reforzado. Sí, pero, pero, pero tiene, pero, tiene, pero, me imagino que este ítem lo metieron en Saque Largo, porque si se lo olvidó. ¿Cuál ítem? Es que tiene, que tiene una, una autopista paralela que se llama Copa Libertadores. Sí. Título internacional. Por eso cuando ustedes dicen. Entonces eso también se roba la mirada, se roba la versión y se roba. Pero, 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 pero eso lo va a afectar si llega a la final de la Copa Libertadores. Exacto, sí. Pero si lo tienen que dejar afuera, queda libre para la Liga. Buscar la Liga. Para meterse a los ocho Junior, mientras juega Libertadores, puede, 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 puede mezclar su nómina sin problemas, Alexis. Y debería. Pero va a llegar en el momento en que no va a poder. Y debería entrar. O sea, si llega a la final de la Copa Libertadores, no podría. Va a haber un momento en que no va a poder. Obviamente, si llega a la final de la Copa Libertadores, sería la mejor celebración de Centenario del planeta. ¿Sí o no? Muy bueno. Pero la verdad es que el punto es que hoy dicen ustedes que el objetivo es la Libertadores y como es el Centenario y no le paremos la Liga, las pelotas. Junior tiene que levantar un trofeo en este semestre. Porque está de Centenario. Junior tiene que levantar un campeonato. Y está la Copa también, ¿no? La Copa también le puede servir. Para mí, Junior, con su Centenario, con el plantel que armó, con la inversión que tiene, con el tiempo de trabajo con este entrenador, con estos jugadores reforzados, Junior, en su Centenario, debe levantar un trofeo. Escojan. ¿Copa Liga o Copa Libertadores? La Copa Libertadores, lindo objetivo, es difícil porque no se es favorito. En la Liga es muy favorito, muy favorito. Junior para mí es más favorito que Millos, más favorito que Nacional, más favorito que América por tiempo de trabajo. Polilla acaba de llegar. Sí, sí, sí. Entonces, Junior tiene que levantar un trofeo. Y si no se puede venir uno a otro, mínimo la Copa. Pero algún trofeo. No puede pasar el Centenario sin que Junior levante un título. Me disculpan. ¿Por qué no podemos decir que fue un gran Centenario porque se llegó a octavos o semifinal de Libertadores? Para mí no. Diría que es una gran participación internacional, pero no diría que es una gran celebración de Centenario. En mi opinión, esa es la mía, la mía, pero yo no soy la verdad, soy una opinión más. Entonces, en el Centenario, el tiburón, la banda, el pulmón de Barranquilla debe levantar un trofeo. Escojan. Entonces, no me digan que no es importante aquí porque el objetivo son los Libertadores. Entonces, olvídense, Junior tiene que levantar un trofeo. Si no, ¿para qué? Este equipo se armó Alexis desde que estaba Juan Cruz, pensado en el Centenario. Y estamos hablando de 2000, ¿qué? ¿Fue Juan Cruz 2021, 2021? 2022. 2022. 21 es que sale campeón, ¿no? 21 sale campeón. Todo esto se viene, el Centenario se viene planificando desde esa época. ¿Y cuál es el objetivo? Celebrar el Centenario con título. Si no, no hubo fiesta. Se va a celebrar el domingo, el cumpleaños. Pero el Centenario hay que celebrarlo con el título. Edu, ¿cuánto le daría el porcentaje de que el Junior, el de favoritismo del Junior? Para mí es el que más porcentaje tiene de salir campeón. Tiene 60, 70% de salir campeón. ¿Por acá el fútbol colombiano? De acuerdo, sí. Es que Junior tiene el mejor equipo. Pues, ¿cómo no? Para mí tiene el mejor plantel. Para mí tiene más tiempo de trabajo. Sí. Una plaza muy difícil. Vaya, jueguen allá. Sí, exacto. En Barranquilla. Después tiene que demostrarlo. Sí, yo estoy con Edu. Para mí la Copa Libertadores le va a robar mucho. El partido. Mucho oxígeno. El partido. El partido. Medellín Junior. Ahora, el primer tiempo como lo perdonó Junior a Medellín. Con penal incluido. Oiga, Vaca no es que tenga una buena estadística en tema de penaltis, ¿no? Ya, por ahí leí que ha fallado como el 30% de los penales que ha pateado en Junior. ¿En serio? Tiene varios. O sea, ha convertido el 70, ha fallado el 30. No, raro. Es como falló este. Uf, tiró horrible. Es que le quiso pegar duro al medio, pero no, le dio muy raro. O sea, le dio tan duro que se le fue por arriba. Y de hecho, Edric Chaux le estaba hablando, no sé, pues, no creo que un jugador como Carlos Vaca se haya puesto en el viva. Le voy a David, perdón, le contesta. Le voy a David. O sea, que el Junior tiene más tiempo de trabajo que Millos. No. Millonarios tiene más tiempo de trabajo, pero Junior tiene mejor plantel. Sí. Mucho mejor plantel. Sí, sí. Entonces, igual lo supera. En eso. Vaca ha fallado seis penales con Junior. ¿Y cuántos ha hecho? No tengo esa edad. El dato negativo. Pero bueno, es muy especial porque Junior hizo un muy buen primer tiempo, ahora ayudado por un Medellín. Votó el más importante contra Inglaterra, dice David. Que te pares. Y sí. Y pasa, ¿eh? Pasa. Sí, pasa. Pero la verdad, la verdad, muchachos, Medellín le ayuda mucho. Sí. Ese Medellín de Aria es un equipo muy raro. Y además descompensado, ¿no? En detensa. Medellín de Aria es un equipo muy raro. Muy raro, ¿no? Otro dato de penales. Cuente. El Junior ha fallado tres penales en este 2024. Dos de Vaca, uno ante el Medellín, otro ante la Equidad y uno de Cariaco González ante la Liga de Quito. Con la Liga de Quito, sí me acuerdo de eso. Pero sí, y además Medellín defiende mal, ¿no? O sea, es un equipo que, por ejemplo, el primer tiempo, cada ataque del Junior… Era un peligro inminente de gol, sí. Exacto, o sea… Pero, mire, o sea, simplemente por el hecho del debate, uno mira las cifras y las cifras. O sea, si los números sí son otro partido, lo entiendo, lo tengo claro, pero simplemente como para darle un condimento al debate. Porque usted mira las cifras y uno dice, remates, 14 del Medellín, 6 de Junior. 14 del Medellín, 6 de Junior. Al arco, 6 del Medellín, uno solo del Junior de Barranquilla. Pero, listo, vamos al juego. A mí me encanta la data. ¿Ustedes saben qué son las estadísticas? Son las estadísticas. La tanga, la tanga, la tanga. Son las tangas. Son como las tangas. Dice, eso no es frase mía, esto es de él y yo. Las estadísticas son como las tangas. Muestran todo, menos lo más importante. Entonces, vamos, usted miraba el partido y uno decía, qué bien juega Junior. Sí. Agarraba la pelota y tic, tac, tic, tac, ping, 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 ping. Jugada, jugada el gol, invalidado el gol. Ping, 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 penal, ping. Jugaba Junior. Uno veía a Medellín. Agarraba la pelota. Juego directo. Pelé, robe. Y la cara y pum, remataba el arco. Así jugaba, así. Eso es Medellín. Ese es el Medellín de Arias. Medellín, el Medellín de Arias, salvo el segundo tiempo, es un equipo que desprecia la pelota. Usted, Medellín, ¿cómo juega? Juega, prefiere robarla a tenerla. Esa fue la frase que utilicé yo en mi opinión. No lo vi, pero yo iba a decir, Medellín es un equipo que prefiere presionar para recuperarla que elaborar, que armar, que mover un equipo de un lado al otro con sesiones largas de pase. Vea, David Rx, juego vertical, pelotazo y luche Brian. ¿Qué hace Medellín? Le dice a Brian León y a Méndez García. Va, yo ni cojón del pescuezo. Y lo hacen bien, ¿no? Van y roban, muerden, pelean, luchan y lo hacen todos. John Vázquez lo hace, Gerson González lo hace. Todos lo hacen. Entra el que se ve y cerquita tiene que ir a hacerlo. Eso es Medellín. Ojo, eso no estoy hablando mal. Eso no es jugar mal al fútbol. Porque así jugó contra millonarios. Y jugó muy bien. Pero así jugó contra... Pero Medellín no es que agarre la pelota y tic, tac y a jugar. No, Medellín es un equipo que no disfruta del balón. No lo quiere tener. Quiere que el rival lo tenga y robárselo. En territorio rival. Entonces, y antes usted va a ir a ver la estadística. Medellín la roba y ¡pum! ¡Pum! ¿Cierto? Eso es una manera de jugar. ¿Sí? Pero para mí el que jugó bien fue Junior. Segundo tiempo. Cambió el Medellín. Ahora todo cambió porque se va primero Fuentes. Sí, la lección de Fuentes. Una baja tremenda y Junior... Y por dos meses, ¿no? Sí. ¿Por dos meses? Escuché que va a ser como por dos meses. Y es que la imagen es terrible, ¿no? Cómo se le mueve la rodilla. Es un esguince, sí, parece. Yo leí esta mañana que lo de Fuentes va para... José Luis Jiménez. Entre mes y medio y dos meses. Algo, Arias es igual a... Es otro Juan Cruz, ¿no? Jodas, el Junior de Juan Cruz jugaba muy bien. Por favor, jugaba muy bien. Revisen cómo jugaba ese equipo. Jodas, hombre. Bueno, América está un ando mejor fútbol que Junior Nacional y Millonarios, dicen. Está bien, ¿eh? Lo tiene de hijo Junior Aldín, digo. Bien. ¿Usted se le puso ya en la puerta, o qué? Ah, sí, sí. Permíteme, porque estaban los carros que lo han... Más menos bloqueado allá al viejo Raulito Fábregas. Hombre, entonces, el segundo tiempo, la salida de Fuentes y Reyes tomó una decisión. En vez de poner Jairo de lateral por Fuentes, hace como tres cambios en uno. Y Junior se sintió más raro con Berraco. Sí. Y Medellín hizo muy buenos cambios, ¿eh? Muy buenos cambios. La entrada de Moreno, por fin Solventus. Sí, el Diego Moreno entró muy bien, sí. Y entró muy bien Marcos Vinicius. Vinicius que, de hecho, empezó a hacer jugadas. Entonces, ya de ese equipo que despreciaba la pelota, empezamos a ver un equipo que la disfrutaba. Entonces, ya Marcos con Moreno, con Alvarado, tocaban un poquito más. Sí, ya era un equipo más asociativo. Y Medellín se vio mejor que Junior. ¿Tienen cómo? Claro. Usted dijo que Junior es el 80% de probabilidad. Aquí lo están regañando, vea, dice Sebastián. Yo no dije el 80%. Yo dije entre el 60% o el 70%. Porque dice, ¿cómo le van a dar el 80% en la liga? Entonces, ¿el otro 20% se lo divide en 19 equipos? Miren las estadísticas. La verdad, eso fue lo que le escuchó, pero eso no fue lo que yo dije. Yo dije el 80%. Igual, pues, eso es un cálculo. Pues, si uno tendría que repartirlo entre todos los favoritos, pues, habría que ser ese cálculo. Exacto. Lo que dice es, pues, más o menos, ¿quién es más favorito de todos? A eso se va, pues. Si quiere repartirlo entre los... Para mí, los grandes favoritos del título son claritos, pues, favoritos. Que claramente en el fútbol no ganan el favorito. Bucaramanga no era el favorito, salió campeón. Sí. ¿Sí o no? Claro. Los grandes favoritos del título para mí son Junior, América y Nacional. Y para mí puede aparecer un Pereira. Y no, y puede aparecer. Y no, en Colombia. Y puede aparecer. En Colombia puede aparecer el que sea. Once Caldas está jugando bien. Once Caldas, Pereira. Todos los demás pueden aparecer, pero los favoritos antes de eso son los favoritos. Si más quiere una final once Caldas, Pereira. Son los grandes favoritos. Pero bueno. Pereira o Bucaramanga. Edu, pero no cree que... Terminó mejor Medellín. Y en el segundo tiempo Martínez terminó salvando a Junior. Y usted mira las jugadas de Medellín. Casi todas fueron remates de larga distancia. Edu, pero no... Sí, es cierto. Sobre todo en el primer tiempo. Medellín no sabe entrar. Porque ese señor no juega eso. Ese man no juega eso. Y no cree que a este Medellín le hace falta un nueve goleador. O... Porque también es cierto lo que dice Edu. Tampoco es que lleguen claros. No llega mucho, pero... No se coma muchos goles tampoco. No, no, no. Pero justamente lo digo es porque en la transmisión Edu dijo que Brian León tuvo una jugada. No recuerdo si fue en el primer tiempo o en el segundo tiempo. Donde está solo de cara al arco. Pues no sé si solo, pero tiene la oportunidad de rematar y hace un tiro para cualquier lado. Y Edu dice, ese es Brian León. Entonces por eso... Brian León en estado puro. En estado puro. El gol que se come Brian León en estado puro. Que entre otras cosas fue la misma jugada. Robo de pelota en cara y va. Es un jugador que nunca levantó la mirada. Y se tiene la cabeza pegada al piso. Y él define cruzado. Te lo juro que yo en el relato me di cuenta que la definición era borde interno al palo izquierdo del arquero. Yo narrando lo vi. Pero como él nunca levanta la mirada, él nunca ve eso. Entonces él quiere definir cruzado, que era lo más difícil. Va a ser mucho más difícil definir cruzado con el jugador marcándote el remate cruzado. Además, porque el ángulo se te va cambiando. Pues tenés el ángulo más cómodo. O sea, hay un montón de cosas que Brian León ahí no funciona. Pero Brian León te ayuda mucho porque presiona. Eso es lo que define y marca la diferencia entre un delantero bueno y un delantero que se vuelve top. Que después llegue a Europa. El delantero colombiano promedio es así. Es peleador, es guerreador, te lucha los balones, no te ahorra una gota de sacrificio y de esfuerzo. Pero a la hora de definir hace cualquier cosa. Es que lo ideal sería tener una referencia de área goleadora y acompañado de León. Pero Medellín juega bien a su manera. Porque insisto, a mí, que yo disfruto otro tipo de fútbol. Pero ese Medellín contra Millonarios me gustó mucho. Sí, contra Medellín. El segundo tiempo mejoró contra Junior, pero no es suficiente. Y el problema es que Medellín otra vez está 3 puntos de 9. Otro mal arranque de campeonato y ya se quedó una vez por fuera de los 8. Tiene un equipazo. Yo espero que Medellín entre. Ahora tiene un partido cómodo el miércoles. Donde es muy favorito. Voy acá, chico. Sí, si no gana ese. Muy favorito. Y ahí puede respirar un hito y arrancar. Y una cosa, y una cosa. Que ya las figuras sean titulares. Yo ya quiero ver a Vinicius desde el inicio. Pero usted cree que es el jugador que le gusta. No creo. Es que le gusta el Mender y Brian León dando ajetotes con todo el mundo. En vez de un jugón detrás de ellos. Pero para eso se lo trajeron, Edu. No sé. Yo no sé si para eso. Porque ahí estaban diciendo que, en la transmisión estaban diciendo que el problema con Jairo, que además vieron esa hostilidad que había con Jairo. Impresionante. Dijeron Sheila García y Óscar Tobón que el jugador Jairo Moreno no se fue a Medellín por plata. Sino porque Alfredo Arias no lo quería. Ah, bueno. Eso no lo dije yo. Lo dijeron ellos. Tenemos como mucho técnico uruguayo en la liga colombiana, ¿no? Y es que el técnico uruguayo y el fútbol uruguayo en general nunca da espectáculo. Yo no sé qué hace tanto. Y con el fútbol colombiano que es todo lo contrario. Yo no sé por qué tenemos tanto. A mí eso me lo hicieron a Jorge Barraza. Me acuerdo que me lo hicieron. Tratate de encontrar un técnico uruguayo que juegue bonito. No lo hay. No lo hay. Y tenemos muchísimos. Está Repeto. Está Arias. Está Peirano. Y está el de América. Polilla. Arias decían que era el menos uruguayo de los uruguayos. Pero su Medellín cada vez es más uruguayo. Un demasiado técnico uruguayo. Vamos a ver cómo le sale. Así terminó el partido. Fue uno a uno. Las jugadas polémicas. La última jugada penal para mí no había nada penal a favor de Medellín. Ah, no, no. Para mí tampoco. Es más, el que pisa a Didier es Vinicius. Es Vinicius. Correcto. No pasó nada. Se puede ser. Señores, tenemos video de reacciones. Hicimos reacciones afuera del Atanasio en vivo con el gran Johnny. Y tenemos resumen de las reacciones para que nos metamos en los otros partidos del fin de semana, señores. Todo en una presentación de rival. Vamos con las reacciones. Por favor, las tenemos. A ver, reacciones en el Atanasio Girardot. De lo que fue el empate cero a cero entre Medellín y Junior. Así hablaron los hinchas. Fue un video en vivo. Ebró como diez, quince minuticos. Pero Johnny Esteban, nuestro amigo, sacó lo más importante de estas reacciones. Aquí lo vemos con el gran Johnny. Por favor, dale. Shaggy. Ay, excelente. Aquí sufriendo con este rojo. Pero bueno, esperando a ver que despeguen y que sea el mejor juego de conjunto. Entiendo. ¿Usted cree que le falta al Deportivo Independiente de Medellín para poder mejorar lo que se busca? Más volumen de ataque y más fútbol en la mitad. Claro que sí, entiendo. ¿Alguna sensación de lo que fue Jairo en cancha? No, él es un buen jugador y... Ok, pero no le dio mucho a Medellín, entonces por eso la hinchada en contra de él. Sensaciones del partido hoy, ¿qué te merece el partido hoy? No, le hace falta atacar más, tener más el balón. Vinicius, volver más, coger más el balón. Y dar pases, dar pases. Estar agarrando el balón. Y tocándola, mostrarse más, como conjunto, no más abierto, sino que esté más ahí. ¿Te falta algún jugador en esta nómina para que el Medellín llegue a un plus? Forí, forí, ya hace falta más. El peladito Alfonso está apenas empezando. No es partido para él. Cuando metieron a Chavera, se vio una mejora, pero por ahí tiene su experiencia, ya vejemos más. Listo. ¿Y opiniones del señor Jairo Moreno? No, Jairo, vendido. Ya sabe que acá en Colombia solo Medellín y al único que le podemos creer es a Cano. Llevamos la vuelta de Cano. ¿Sensaciones? ¿Qué le parece el partido hoy? Segundo tiempo, mucho mejor que el primero. Primero, para el primer tiempo, el equipo estuvo muy perdido, la verdad. Más que todo en la mitad de la cancha, no hubo profundidad, no tuvo quien tuviera una pelota, que echar un pelón profundo. Y la verdad, güey, con el pelado Alfonso está muy joven para tirarlo al agua contra un jugador como Charata. Tanto de tanta experiencia, hermano. Listo. ¿Y usted cree, ahora que nos está diciendo, qué jugador o jugadores cree que le falta la nómina al Medellín? Dos laterales. Le faltan los dos laterales, hermano. Un volante de creación, que tenga una pelota, que aguante una pelota. Y, hermano, pues a la hora 20 va siendo como hora de cambio de técnico, entonces. Bueno, y opiniones del señor Jairo Moreno. Ay, Mariano, el pez muere por la boca, hermano. Si usted, si usted es de los que dice que en Colombia solo juega en Medellín, juega en Medellín y no más, hermano. Pero después de que Medellín lo paró de venir de esa lesión con la que vino de México y se a jugar a Junior por unos pesos más, descarado, hombre. Descarado, hombre. Bueno, ¿cómo la vieron ahí, pues? ¿Cómo la vieron? Pues el hincha molesto, el hincha muy molesto, pero ya tocan a Alfredo y obviamente a Jairo, pues sí, sí, lo sabíamos todos. Sí, sí, sí. Ya es normal. Se siente como una tradición, pero lo de Alfredo Arias, yo creo que empieza a estar en la cornisa. Y ojo, porque el partido que viene parece fácil. Donde llegue a empatar o a perder. Señores, vamos a intentar hacer esto en todos los estadios. Hay unos estadios que no podemos llegar. Si alguien quiere hacerlo para MTF y lo puede hacer, no tengo ningún problema y lo pasamos acá. Si alguien dice, ay, me gustaría hacer eso que hizo, que están haciendo en los estadios y lo quiero hacer para MTF y salir en nuestro programa, lo podemos hacer. Si lo quieren hacer. Ahora, no les estamos ofreciendo un empleo. Si alguien quiere hacerlo y dice, ve, yo lo puedo hacer desde acá a acá. No, hay gente que le gusta por pasión. A don Noren. Es así, mire, eso pasa, eso pasa. Y mucha gente quiere tener oportunidades, se las brindamos. Bienvenido, ni más faltaba. Esta casa es la de todos ustedes. Mire, Ray Viru dice, yo lo haría desde el metro. Mira, hay gente que le gusta. Uy. No es así. La reacción es afuera del metro y de los costeños son las mejores. Son las mejores. Así siempre está en el metro. No, en Barranquilla son las más bacanas. Son las más bacanas. Son las más bacanas, la verdad, los barranquillas. No se vayan a enojar conmigo. Pero sobre todo cuando el Junior pierde, eso es una calentura muy bravo. No, porque cuando gana también eso es muy sarcástico. Y de ahí es de donde salió el famoso. Agárrate, Real Madrid. Agárrate. De ahí, claro. De ahí fue que salió. Agárrate, Real Madrid. Que traigan a Teo para que... ¿Se acuerda con lo que decía? Para que cuadra a todas las mujeres. Leo David dice, Tox, el miércoles cerrada la norte por el eterno problema. Un concierto. ¿Hasta cuándo eso? Basta. Y ya lo descubrí a todos. Porque les destapé la olla a los empresarios en Bogotá. Uy, la verdad, sí. Fue buena explicación que yo de un saque largo lo vi. Sí, les conté. ¿Por qué razón se hacen todos los conciertos en Bogotá en el Campín? Abrí la puerta, por favor. ¿Por qué se hacen en el Campín? Porque yo fui a ver a Def Leppard. Yo he ido a ver varios conciertos en el Parque Simón Bolívar. Def Leppard. Me lo vi conciertazo en el Parque Simón Bolívar. ¡Metálica en el Parque Simón Bolívar! ¡Conciertazo! ¿Sí o no? ¡Buenísimo! Y todos los que quieran. El estereo picnic. El estereo picnic con kit. Éxito. ¿Por qué en el Parque Simón Bolívar? ¿Y por qué les encanta el Campín? Porque los empresarios, cuando hacen el concierto en el Parque Simón Bolívar, tienen que llevar baños, tienen que llevar más tribunas, tienen que llevar más logística. Tienen que hacer logística. En cambio, en el Campín está todo mamey. Entonces, claro, está jugando para los empresarios por encima del fútbol colombiano. Y como yo defiendo el fútbol porque soy hombre del fútbol, pues yo defiendo el fútbol. Los de los conciertos, que defiendan los conciertos. Y tengo amigos empresarios de conciertos. Pero no es justo con el fútbol, que el fútbol ahora está en segundo plano. Cuando el fútbol es el principal entretenimiento de nuestro país. Mientras el fútbol colombiano, tres, cuatro, cinco veces a la semana, entretiene a los colombianos, aparecen empresarios a aprovecharse, acabando en el fútbol. No estoy diciendo que no haya conciertos. Estoy demostrando que se pueden hacer conciertos en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar. Pero no los hacen para beneficiar a los empresarios. Y esto lo averigüe con un empresario. Entonces no me pueden echar cuento. Porque esto me lo contó un empresario. Claro, le sale más económico en el camping. Correcto, sale más barato. Y esa grama del camping, por ejemplo, está terrible. Y ahora vamos a correr en el Atanasio. Bueno, en Medellín sí yo no sé si hay más donde hacer conciertos. En Medellín nos falta. ¿Cierto? No hay un parque así. No sé, la verdad, tendría que mirarlo. Pero basta con eso. No puede ser que el fútbol ahora es segundo plano, pues. No freguemos. Y con el cuento de que el estadio es de todos. Esa es la famosa frase. El estadio es de todos. Sí, claro, pero es que el fútbol es el que... Es el arrendatario principal del estadio. Es el que lo pone a sobrevivir. Bueno.